Gracias por ver el video. Gracias a todos y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo España con la post-pandemia. Avui amb l'honor y el gran privilegi de contar con nosotros con la presidenta del Congreso de los Diputados. Aquesta es la tercera sesión sobre el ciclo España con la post-pandemia, con la quarta, si teníamos en cuenta ahir, la intervención del presidente del Partido Popular y el cap de la oposición del señor Pablo Casado. Vam tener el honor también de tener el Chimo Puig inaugurando el ciclo, parlant de model territorial. Vam continuar la setmana passada amb el governador del Banc d'Espanya, una sesión molt interessant parlant de productivitat, aquesta gran assignatura pendent del nostre model productiu. Ahir vam escoltar el president, com dic, del Partido Popular i avui tenim la gran sort de comptar amb la presidenta del Congreso de los Diputados. Moltíssimes gràcies per assistir. És un honor per aquesta casa, saps que aquesta és casa teva i molta, molta sort amb els propers dies, setmanes i anys. Sense més, li passo la paraula al Jordi Gual, vicepresident del segle d'economia i president de CaixaBank, que farà de moderador. També dóna la benvinguda al Víctor Lapuente, catedràtic de Parallones de Gottenburg. I bé, estem a la vostra disposició. Moltes gràcies. Bona tarda, buenas tardes. Per mi és una satisfacció moderar aquest panell de tan alt nivell amb Meritxell Batet, benvinguda, i Víctor Lapuente, benvinguts els dos. Aquesta és una sessió, aquesta sessió es va desenvolupar sobre el tema de la productivitat que es uno de los life motives del círculo de siempre y de esta junta y en concreto lo que nos ocupa hoy es el papel del sector público como determinante de la productividad de la economía española. La importancia del sector público me parece que es evidente, tiene un peso, por ejemplo, a través de los presupuestos, más de un 40% del PIB, del gasto, ya sea corriente o de inversión, casi un 50% del PIB, a través de lo que hace el sector público, en la regulación de la actividad económica, de las políticas económicas que decide el sector público y también de la provisión directa de servicios por parte del sector público. En esta sesión podríamos abordar la cuestión desde múltiples dimensiones. Podríamos mirar la función pública, cómo se determina el talento, cómo se capta talento en la función pública, cómo se promociona al funcionario público, podríamos examinar cómo se evalúan las políticas públicas, podríamos mirar cómo está organizada la administración en sus distintos niveles, podríamos examinar los problemas de politización de la administración pública, la independencia de los reguladores, en fin, creo que con estos ponentes seguro que escogerán ángulos oportunos y actuales para examinar ese papel que tiene el sector público, su propia productividad y cómo con sus decisiones afecta a la productividad del conjunto, del sector privado de la economía. De hecho, tuvimos con nosotros hace una semana al gobernador Pablo Hernández de Cos y uno de los datos que dio, que a mí me pareció muy importante, fue que en los últimos 20 años, en la economía española, la productividad total de los factores habría crecido al año un 0,2%. Bueno, yo le he pedido al equipo, nos hemos estado mirando, oye, exactamente esto qué significa, porque ese es un lenguaje muy técnico. De hecho, ha crecido un 0,2% cada año en los últimos 20 años, en media, mientras que en la eurozona, lo he mirado esta mañana, ha crecido el doble, un 0,4%. Claro, esto de la productividad total de los factores no es la productividad del trabajo. La productividad del trabajo ha crecido un 0,9% en los últimos 20 años, en media. Pero claro, la productividad del trabajo es una mala medida, porque, por ejemplo, cuando hay una recesión en España, la productividad del trabajo aumenta rápidamente. Cae muy rápidamente el número de trabajadores ocupados y el producto no cae tanto y, por tanto, el producto preocupado aumenta. Por eso los economistas miramos a la PTF. La PTF nos capta cómo evoluciona el producto de un país y en qué medida lo explicamos por todos los inputs, el capital, el trabajo, la calidad de ese trabajo, el capital humano, las infraestructuras. Y cuando la PTF va mal, como va mal en España, es que como colectivo nuestra sociedad no asigna bien los recursos. A veces es el sector privado, como cuando tuvimos el boom de la construcción y dedicamos todos los recursos a la construcción, y a veces el sector público, cuando hacemos aeropuertos que no reciben aviones, cuando hacemos autopistas que luego no se usan, cuando hacemos carreras universitarias que luego no sacan graduados que encuentren trabajo, empleo en el mercado laboral, o cuando hacemos centros de investigación que no publican nada que sea relevante a nivel internacional y, sin embargo, nos cuesta mucho dinero. Por tanto, sirvan esto como ejemplos históricos ya de nuestra economía que adolece de una baja productividad total de los factores como muestra de que sector público y sector privado muchas veces tomamos decisiones equivocadas de asignación de factores. La pandemia nos ofrece un caso paradigmático de la necesidad de acción por parte del sector público y el sector privado y, en el caso del sector público, hay observadores internacionales que nos dicen, por ejemplo, Farid Zakaria, un conocido y reconocido periodista norteamericano, que los países que han tenido mejores resultados hasta el momento ante la pandemia han sido aquellos no que tengan un mayor peso del gobierno en su economía, sino una mayor calidad del gobierno en su economía. Yo solo quería, en esta introducción, mencionar estos dos factores, el factor estructural que he dicho y la importancia del sector público atendiendo a situaciones de urgencia, como la pandemia, como las nevadas de hace pocos días en gran parte de España, como la distribución de los ERTE, del mínimo vital, que han tenido significativos problemas en nuestro país, como elementos para la discusión en esta sesión. Y me gustaría terminar citando una reciente entrevista de nuestro expresidente Antón Costas, cuando fue entrevistado hace poco por El Mundo, le preguntaban diversas cosas y, como Antón Costas, sin duda, tiene una reconocida trayectoria defendiendo el papel que debe jugar el sector público en nuestra economía, he pensado que era muy oportuno terminar citándole textualmente. Contaba Antón que se encontró en un vuelo viniendo de Vigo, no sé si iba de Vigo a Barcelona, de Vigo a Madrid, se encontró a una persona que iba a tomar un puesto directivo en el COI en relación a los Juegos de Tokio. Y la persona estaba muy sorprendida, dice, el registro civil no atiende por teléfono, no me da hora presencial y si te diriges telemáticamente no te da respuesta. Digo, ¿cómo es posible que tú puedas ir a hacer una gestión presencial a un banco? No decía cuál, ¿eh? No decía cuál. ¿Cómo es posible que los colegios de primaria y secundaria con las protecciones necesarias funcionen? ¿Cómo es posible que tu periódico siga saliendo? Y, sin embargo, la mayor parte de las administraciones públicas no están abiertas. Bueno, con esto lo dejo para el debate. Creo que tenemos previsto que primero sea Víctor el que haga su intervención y, a continuación, la presidenta del Congreso de Diputados. No les he presentado, no requieren mucha presentación. Marichelle Batet es bien conocida, tiene una larguísima trayectoria política, muchos años de diputada en el Congreso, por Barcelona y por Madrid. fue ministra de Política Territorial y Función Pública, conoce esta cuestión y, actualmente, tiene las máximas responsabilidades a nivel parlamentario. Víctor Lapuente, catedrático en Göteborg de Ciencias Políticas, especializado precisamente en calidad del Gobierno y con una trayectoria brillante tanto de trabajos académicos como de divulgación. Gracias a los dos por estar ahí con nosotros y, Víctor, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Javier y al Cercle Economía por la invitación. Muchas gracias a Jordi por la introducción y magnífico análisis o diagnóstico, como mínimo, del sector público. Muy rápidamente, pero un muy buen diagnóstico, creo, de los problemas del sector público en España. En primer lugar, me gustaría decir que no hay fórmulas mágicas para tener un sector público que pueda potenciar la productividad. Durante los años 80, 90, se creyó mucho en la marketización de los servicios públicos, la idea de que el Estado debería llevar el timón simplemente y dejar que los remos fueran empresas del sector privado, la externalización. Esto se ha visto, este nuevo movimiento de cambio del sector público, de transformación de la nueva gestión pública, se ha visto que funciona en algunos casos, por ejemplo, en Noruega, como comentaba antes Jordi, relacionado con la calidad de las instituciones que tengas, pero no funciona en todos los países, no funciona en América Latina en muchos casos, no funcionan en otros países emergentes. Entonces, no hay una solución mágica porque básicamente el sector público tiene que hacer malabarismos con objetivos como la eficacia, la eficiencia, la equidad, que pueden llevar a situaciones contradictorias. Dicho esto, esta precisión inicial, sí que creo que en España podemos mejorar mucho, podemos mejorar mucho porque si nos comparamos con otros países, creo que hay cuatro aspectos donde podemos mejorar cuatro palancas que si las cambiáramos, creo que el sector público podría contribuir mucho más a la productividad del sector privado. La primera, ya la has comentado antes, es la politización. Se habla mucho, se hace muy poco, pero ¿qué queremos decir con la politización? La politización, hay una evidencia muy fuerte que en aquellos lugares, no solo países, sino regiones, no solo regiones, sino gobiernos locales, hay muchos tipos de estudios que demuestran que donde las carreras de los empleados públicos están determinadas por criterios políticos, existe una politización porque existen muchos cargos de libre designación formales o porque existe mucha politización informal de altos cargos, directores de hospitales, incluso gestores de todo tipo, directores de agencias, etcétera. En ese caso, todos los resultados que podamos imaginar del sector público, tanto los outputs del sector público en términos de eficacia de la prestación de las políticas públicas, de eficiencia de la prestación de las políticas públicas de menor nivel de corrupción, como los outcomes, los resultados finales para la sociedad, por ejemplo, la creación de pymes, está muy correlacionado con la creación de pymes, dependen de que exista una despolitización de las administraciones, que prime, sobre todo, la meritocracia y no las conexiones políticas. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para aumentar la meritocracia? Pues bueno, hay que trabajar tanto arriba como abajo de las administraciones. Arriba, pues ya no digo copiar los modelos nórdicos o anglosajones, podemos copiar algunas comisiones que se han puesto en marcha en Portugal o en Francia a la hora de intentar conseguir mecanismos para reclutar a los directivos públicos de las agencias, fomentar la figura del directivo público, por ejemplo, que sean autónomos, personas con mucha reputación profesional, no con conexiones políticas, se puede hacer de muchas maneras, se puede combinar criterios políticos y criterios técnicos, es decir, puede haber una comisión de expertos que seleccione una terna de candidatos y luego pues el parlamento o una comisión política determine quién de los tres candidatos técnicos con cualificación técnica es el más idóneo políticamente, se pueden hacer muchas cosas, la cuestión es tratar de adelgazar esa capa que es muy gruesa en España de cargos de la administración pública que están politizados. ¿Por qué es importante eso? Porque una administración politizada toma peores decisiones, es cierto que yo alguna vez hablando con algún alto cargo, en este caso un ministro me comentaba, Víctor, tú criticas la politización pero fíjate a las siete de la tarde los únicos que están trabajando en el ministerio son mis chicos y mis chicas, los que yo he nombrado, no los funcionarios. Es cierto que puedes introducir un cierto dinamismo pero toda la evidencia empírica muestra que se toman peores decisiones públicas porque no hay nadie, si tú has nombrado a alguien va a ser muy difícil que dentro de la organización tengas pesos y contrapesos, gente que te diga la verdad, gente que te diga que no tiene sentido construir tal carretera o tal aeropuerto, etcétera, y también tiene un efecto sobre el sector privado, es una señal que se envía al sector privado de que las reglas de juego no son iguales para todos y es una señal que está, como comentaba, detrás de por qué en numerosos estudios dentro de un mismo país en aquellas regiones donde existe una mayor politización de los altos cargos hay una menor generación de empresas pequeñas y medianas sobre todo, de nuevas empresas porque hay muchos empresarios que ya deciden no entrar en mercados que saben que están ocupados por las conexiones políticas. Pero tan importante como qué hacer es cómo hacerlo y a la hora de cómo hacerlo creo que intentar una gran reforma de la administración pues no podemos esperar grandes resultados de eso tenemos una experiencia de grandes reformas desde Bravo Murillo en 1850 que ya se adelantó en cuatro años a las reformas del Servicio Civil Británico a la hora de mandar una meritocracia en ese caso en el Ministerio de Hacienda desde entonces pasando por la reforma de Almunia o la Cora hasta la actualidad las grandes reformas no parece que estén abocadas al éxito creo que más bien yo soy partidario de pequeñas reformas copiar las experiencias que tenemos dentro como he dicho de nuestros países vecinos como Portugal o Francia dentro de nuestras fronteras las experiencias por ejemplo el país vasco Navarra con la selección de los directivos públicos algunas experiencias también innovadoras en sanidad aquí en Cataluña y creo que el papel que creo que debe jugar el gobierno central en un estado federal sería no tanto el de imponer una gran reforma que ojalá se pudiera hacer sino servir de marco de comparación para experiencias que ya están a nivel local y a nivel autonómico y que se puedan se puedan extender al conjunto el segunda línea de reforma el segundo escollo que tenemos en las administraciones es la alta burocratización lo has comentado con lo del lo del papeleo la adquerencia al papel y a los procedimientos y a la lentitud en este mundo digital normalmente esto se suele ver como un opuesto a la politización pero en realidad es un complemento es decir la otra cara de unas burocracias altamente politizadas como tenemos en España es una política que está altamente burocratizada en primer lugar por la alta presencia de altos políticos que son funcionarios de los grandes cuerpos ¿por qué? porque se ha protegido una determinada élite burocrática y esa élite disfruta de una serie de privilegios en comparación con sus equivalentes el sector privado para dar el salto a la política con lo cual tenemos una política izquierda y derecha sesgada porque no representativa de la sociedad en general es representativa sobre todo de la gente que trabaja en el sector público y eso quizás también explica que muchas de las decisiones que se toman en este país en política económica incluso por parte de la derecha tengan un puntito estatista de más en comparación con otros sitios creo que toca porque en otros países lo han hecho desfuncionalizar laboralizar llamémoslo como lo llamemos pero tratar de equiparar las condiciones de los trabajadores del sector público no ya a los del sector privado pero avanzar en esa línea como mínimo a los del sector público de otros países porque es cierto que tenemos en cierto sentido no un sistema de reclutamiento del sector público propio del siglo XX sino incluso propio del siglo XIX con las oposiciones memorístico que no se adapta a las condiciones actuales si queremos un sector público que promocione la productividad en el sector privado o que resuelva problemas como la pandemia que has comentado Jordi tenemos muy pocos perfiles STEM es decir de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas en la administración poca oferta del personal cualificado aproximadamente el 70% de las plazas ofertadas en los últimos años han sido de personal poco cualificado y necesitamos auxiliares administrativos pero no solo eso tenemos también un sector público claramente envejecido en algunas administraciones la mitad de los trabajadores tiene entre 50 y 59 años con lo cual nos vamos a encontrar un problema y otro y también tenemos un sector público que es poco atractivo para los jóvenes si preguntamos si nos preguntaban hace 20 o 30 años a las personas que teníamos cierta vocación de servicio público que queríamos hacer diríamos que trabajar las administraciones o trabajar en la política etcétera ahora preguntamos a los jóvenes que es lo que quieren hacer si quieren cambiar el mundo y prácticamente nadie te va a contestar que quieren trabajar en la administración junto a eso que ha surgido como causa de la excesiva burocratización se intenta compensar con una excesiva temporalidad en muchas administraciones era algo anecdótico pero la pandemia lo ha puesto de nuevo esto en la palestra lo estamos viendo el porcentaje de médicos y enfermeras con contratos temporales que era un 10-15% en muchas administraciones ha alcanzado niveles del 30-40% con lo cual tenemos un sector un mercado laboral en el sector público que es incluso más acentuado en su dualidad que el sector que el sector privado esto genera todo tipo de perversiones perversiones de incentivos de pocos incentivos para dotarte de capital humano etcétera y junto a eso sería el principal problema de la funcionalización tenemos un gobierno de silos tenemos un gobierno donde unas administraciones en general de silos donde empiezas la carrera en un departamento en un ministerio va subiendo en tu cuerpo en tu ministerio si empiezas el ministerio de justicia pues no te mueves de ahí toda la evidencia disponible de otros países fundamentalmente de Estados Unidos pero los países donde existe este tipo de datos muestran que permitir carreras en diagonal de los altos cargos tanto primero yendo del sector público al sector privado pero dentro del sector público a distintas agencias distintas administraciones esto fomenta los mejores resultados ¿por qué? porque es un incentivo un incentivo a promocionar hablamos mucho de los sueldos porque en España nos gusta mucho hablar de los sueldos y se dice que bueno se cobra poco en la administración es imposible llegar a cobrar lo mismo que el sector privado podemos aumentar los sueldos en determinados altos cargos pero lo que tienes que conseguir es para incentivar conseguir no vas a poder incentivar con incentivos extrínsecos con aumento de salarios sino que seguramente vas a tener que potenciar lo que se llaman los incentivos intrínsecos la idea de que puedas hacer una carrera y ganes una reputación dentro del sector público y eso solo se puede hacer permitiendo los movimientos laterales rompiendo todas estas barreras burocráticas que como castillos independientes separan a nuestras administraciones y luego la burocratización afecta no solo los recursos humanos sino las pautas de actuación lo hemos visto durante la pandemia tenemos una tara inicial en España porque todas las administraciones del mundo se rigen por dos principios el principio de legalidad tratar a todo el mundo por igual pero luego el principio de la buena gestión y es cierto que en España con las administraciones napoleónicas pues nosotros nos pesa más el respeto a la ley que la buena gestione los resultados a diferencia de los anglosajones que por cierto lo están haciendo bastante bien ahora en la vacunación porque no tiene esos lastres digamos tradicionales de la ley pero dicho eso podemos mejorar mucho y lo hemos podido hacer lo hemos podido hacer durante el estado de alarma una de las ventajas que ha tenido el estado de alarma ha sido la suspensión de determinados procedimientos excesivos podríamos calificar en la contratación pública que han permitido a los directores de hospital pues comprar respiradores reestructurar los turnos de guardias crear equipos multidisciplinares dentro de los hospitales es decir transitar de unos controles exante de un exceso peso de los controles legales y presupuestarios previos en la administración hacia una administración más focalizada a los controles exposta a la rendición de cuentas todo es posible hacerlo si hay transparencia y ese es el tercer punto necesitamos una mayor cultura de la transparencia de las administraciones porque esa es la manera de conseguir esta administración digamos que se asemeje a los países nórdicos anglosajones que es flexible y dinámica eso solo es posible hacerlo sin que llegue a producir casos de corrupción si al mismo tiempo todo eso se hace con muchísima transparencia que es algo que nos falla y en esto solo precisar una cosa en las colaboraciones público-privadas la transparencia es segura en los estudios que hay metastudios sobre cuándo funciona bien una colaboración público-privada la externalización de la recogida de residuos cualquier cosa cualquier colaboración con las universidades que tengan las administraciones cualquier cosa la transparencia es fundamental la transparencia que falla en muchas de esas colaboraciones público-privadas en España por ejemplo no está claro que las administraciones y la empresa de turno estén compartiendo realmente los riesgos riesgos de mercado esto se necesita una cultura de transparencia para realmente poder demostrar que no existe una connivencia etcétera y el último punto y con esto concluyo el cuarto sería la cultura de la evaluación se ha hablado mucho de la dificultad que tiene España que solo apenas usamos un 35% de los fondos estructurales que nos llegan a Europa por nuestra incapacidad por la falta digamos de capacidad para hacer proyectos que cumplan con los requisitos que recientemente las autoridades europeas y el sentido común nos debería impulsar a tener una mayor una mayor evaluación no solo ex post de los proyectos sino ex ante para poder poder continuar avanzando hacia un diseño más científico o técnico de la implementación de políticas públicas y con esto concluyo creo que las administraciones del futuro deberían internalizar talento y externalizar los procedimientos hasta ahora en España se ha estado haciendo bastante al revés hemos internalizado mucho de los procedimientos administrativos y cuando hay un problema cuando hay una pandemia o una cuestión extraordinaria debemos las administraciones tienen que confiar en el talento de las consultoras del sector privado y eso yo creo que deberíamos invertirlo gracias muchas gracias Víctor porque en 12-13 minutos o sea casi un 10 ahí porque te pedí 10 minutos ¿no? has sintetizado con cuatro ideas politización burocratización transparencia y evaluación está muy claro y las has argumentado a continuación tiene la palabra Marichel Baté por favor si no se importa naturalmente ningún problema si las cámaras te pueden seguir bien no hay problema muchísimas gracias bueno yo quiero empezar agradeciendo al Círculo de Economía al Círculo de Economía en Javier Faust y en Jordi Igual la oportunidad de ser aquí con vosotros con vosotros y poder compartir algunas reflexiones creo que el enfoque que le voy a dar a mi intervención va a ser muy distinto al de Víctor Lapuente y así pues seguramente evitaremos entrar en contradicciones y eso también es bueno creo que muchas son las perspectivas y está bien que podamos sumarlas todas hace poco más de dos semanas entrábamos en un nuevo año y todos nosotros seguramente nos hacíamos propósitos y reflexiones de lo que estábamos viviendo de lo que habíamos vivido y de lo que estaba por venir y lo hacíamos seguramente como hacemos las cosas los seres humanos mezclando razones e ilusiones mezclando experiencia y esperanza y llegando a la conclusión de que efectivamente el 2020 pues arrastrábamos y nos llevábamos el 2020 un virus pero también una vacuna y que la influencia de los populismos había sido fuerte en el 2020 pero que también la fortaleza de las instituciones democráticas habían estado a la altura nuestra obligación en definitiva cuando nos encontramos en escenarios como el que estamos viviendo creo que es no rendirnos y por tanto avanzar me gusta esa expresión que tiene un origen francés pero que ya es absolutamente universal que es la de nobleza obliga porque creo que debemos estar a la altura de la posición social que desempeñamos buena parte de quienes estamos aquí ocupamos posiciones de responsabilidad responsabilidad de liderazgo político posiciones de responsabilidad de liderazgo económico empresarial académico y todas ellas todas esas responsabilidades desde mi punto de vista conllevan algunas obligaciones que la podemos resumir en una que es la ejemplaridad es muy ambiguo pero ejemplaridad en todos los ámbitos en el ámbito profesional en el ámbito personal y también en el ámbito cívico nosotros estamos desde mi punto de vista especialmente obligados a no ocultarnos las heridas que la pandemia está dejando en nuestro país y lo estamos estamos obligados al modo que están obligados padres y madres ante heridas de sus hijos que por mucha angustia que te genere y las ganas de perder el control pues no te lo puedes permitir por tanto tienes que actuar con serenidad con frialdad y sanar esa herida y creo que esa forma parte también de nuestras obligaciones estamos obligados por tanto a mirar a esas heridas sin desmayarnos sin perder los nervios y sobre todo desde las élites políticas empresariales e incluso mediáticas intentar evitar sucumbir a la tentación de incrementar todavía más indignación angustia desesperanza incertidumbre simplemente para sacar ventajas inmediatas que a lo mejor la mayor parte de las veces a los pocos días pues acaban desmintiéndose por una realidad que se sobrepone a esa realidad que ha sido utilizada simplemente para sacar esa ventaja si podemos sacar una lección de esta crisis creo que una de las principales es precisamente lección de humildad sobre todo lección de humildad intelectual y esa humildad nos debe llevar a la moderación y al diálogo desde mi punto de vista desde luego en política pero insisto creo que en todos los ámbitos la democracia y el mercado parten de una misma idea desde mi punto de vista y es que el conocimiento está mucho mejor distribuido que el poder el conocimiento la inteligencia está mucho mejor distribuido y sin esa premisa sin esa realidad ni mercado ni política actuarían seguramente de manera tan eficaz como la que podemos valorar que en estos momentos se está actuando es habitual en muchos foros en muchas conversaciones en muchas reflexiones que haya una generalización de demanda de consensos son estamos en un momento en el que las llamadas a los consensos son absolutamente frecuentes consensos políticos que creo que es bueno recordar que nuestra democracia y nuestro desarrollo como sociedad se asienta también en muchos consensos sociales que nos dio el propio pacto constitucional en su día uno de esos grandes consensos es sin duda el equilibrio entre el mundo público y el mundo privado entre lo público y lo privado en Europa y en especial en España ese equilibrio ha tenido diversas expresiones de las que no siempre somos suficientemente conscientes y a ello dedicaré parte de mi intervención pero ese consenso también hoy está en riesgo desde mi punto de vista también ese consenso está en riesgo por la globalización y los efectos económicos la reducción de capacidades y de recursos del Estado el aumento de la precarización las transformaciones del empleo han generado de alguna manera una quiebra en la confianza del futuro han generado una quiebra en pensar que el futuro de nuestros hijos es algo que también se habla constantemente va a ser mejor como hasta ahora decíamos que el nuestro y el crecimiento exacerbado en muchos casos de exclusión desigualdad y por tanto de rompimiento de esas perspectivas de progreso que hasta ahora nuestra sociedad vivía los consensos políticos se desvanecen en buena parte precisamente por la quiebra del consenso social que está en su base y en esa quiebra encontramos precisamente el terreno de cultivo necesario para la polarización la demagogia los populismos y el escapismo hacia perspectivas ilusorias y la inestabilidad que vienen acompañándonos o incrementándose en los últimos años es precisamente en este contexto sobre el sector público que sobre el sector público recaen exigencias y demandas exigencias más que demandas la mayor parte de las veces dejando de lado otras cuestiones de justicia de ética de solidaridad y otras reflexiones que podrían ser perfectamente pertinentes hoy yo quería centrarme en cuatro elementos que creo que todos esperamos de lo público del sector público en primer lugar el sector público debe ser una garantía efectiva frente a cualquier crisis económica en segundo lugar el sector público debe aportar a la empresa privada recursos de uso compartido en tercer lugar debe asegurar condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad económica y finalmente el sector público debe funcionar como un sistema de redistribución y por tanto de garantía de crecimiento inclusivo creo sinceramente que las cuatro finalidades los cuatro elementos son funciones indiscutibles del sector público podemos discutir si hay que potenciar más una de las cuatro patas que el resto o si las cuatro por igual podemos discutir cómo distribuir los recursos entre estas cuatro finalidades pero creo que nos podríamos poner de acuerdo al menos en esta sala de que las cuatro funciones las cuatro características y respuestas que esperamos del sector público se pueden sintetizar en estos cuatro elementos en primer lugar garantía ante crisis económicas lo vimos en la crisis del 2008 lo vemos en efectos meteorológicos como decía el señor Wall hace poco las nevadas en Madrid lo vemos ante crisis financieras lo vemos ante inestabilidades sociales cualquiera de las crisis que nos pueda venir a la cabeza lo primero que hace la ciudadanía lo primero que hacemos los seres humanos las personas es volver la vista hacia lo público y por tanto pedirle respuestas a lo público las crisis desde mi punto de vista se curan mejor más rápido y desde luego de manera mucho más sostenible mediante la intervención de las instituciones y esencialmente mediante la intervención de los gobiernos y de las administraciones la adopción de normas el desarrollo de inspecciones la garantía de cumplimiento actuaciones de la administración empleo de recursos financieros masivos impulso de la investigación muchas pueden ser las formas dependiendo de la crisis serán necesarias unas u otras pero todas ellas han sido y siguen y siguen siendo realizables solo desde el sector público desde la política en definitiva pero también y con una importancia no menor lo público debe paliar las consecuencias al menos las inmediatas de las crisis y no me refiero solo a las urgencias sociales a poder atender a los más vulnerables a los que están en mayores dificultades a no dejar nadie atrás una frase que se utiliza mucho en política no me refiero solo a eso sino también al apoyo y al impulso de las actividades económicas privadas afectadas por la crisis porque dependiendo de ese apoyo y de ese impulso también saldremos de las crisis de una manera o de otra normas de moratoria o reducción de cargas públicas y privadas subvenciones créditos públicos asunción pública de costes económicos como los ERTE que hoy conocíamos la feliz noticia de apoyo unánime tanto de patronal como de sindicatos exigencias sanitarias indemnizaciones dinamización de la demanda mediante programas de inversión o de gasto etcétera etcétera permítanme señalar llegado a este punto que la crítica a la intervención pública de hecho ante cualquier crisis es siempre por su insuficiencia normalmente no se critica que se hayan dado demasiadas ayudas o demasiadas subvenciones o se hayan tomado demasiadas medidas sino más bien al contrario siempre se critica por la insuficiencia y cuando hacemos comparativas con otros estados o con otras medidas siempre son con estados y con medidas que van más allá de las que nosotros mismos hemos adoptado seguramente también es porque esos estados han tenido más recursos para poder destinar y para poder impactar ante una crisis económica yo creo que en las crisis no hace falta defender lo público creo que todos todos tenemos claro que en esta crisis que estamos viviendo como en las anteriores pues el elemento y la participación del sector público es clave pero sí creo que es importante señalar que dependiendo de las políticas y las decisiones anteriores a las crisis podemos llegar en unas condiciones o en otras condiciones para ser más efectivos a la hora de dar respuestas segundo elemento aportación de recursos compartidos es decir la obligación por parte del sector público de aportar recursos de uso compartido para facilitar para dinamizar para impulsar ese desarrollo y esa actividad económica lo primero en lo que todos pensamos seguramente es en las infraestructuras infraestructuras de comunicación de abastecimiento en infraestructuras tecnológicas que sin duda si hacemos una valoración de cómo España ha evolucionado estos 40 años de democracia o más de 40 años de democracia pues nos quedarán muchas cosas por hacer habrá muchas críticas pero desde luego creo que tenemos que reconocer que ha habido un gran avance en ese sentido pero no todo acaba en las infraestructuras creo que también regular establecer condiciones subvenciones múltiples recursos necesarios para la actividad económica como pueden ser recursos energéticos recursos hídricos recursos naturales medioambientales también son elementos fundamentales que el sector público tiene que tener en cuenta a la hora de dinamizar y de impulsar la actividad económica pero además de estos elementos creo que hay alguno más también importante hay otros recursos clave de los que a lo mejor no hablamos lo suficiente aunque Jordi Gual ha hecho mención a ello y es la formación y la investigación en nuestro país cuando hablamos de formación e investigación estamos hablando sustancialmente de aportaciones públicas también tanto la formación como la investigación de un modo u otro hay vinculación a las universidades públicas no en su totalidad pero insisto mayoritariamente y por tanto la formación de nuestros profesionales los niveles de exigencia reconocido en gran medida en gran medida son gracias a esa formación y esa investigación públicas uno de los debates que hace años que se viene sustanciando en el Congreso y en otros ámbitos es la importancia de la innovación de la ciencia y la apuesta precisamente por toda esta área de conocimiento que es lo que nos va a permitir estar en unas condiciones de mayor fortaleza como país en el futuro también en eso el sector público tiene mucho que decir también el privado por supuesto pero la realidad hoy en España es que estos elementos principalmente vienen del sector público y por último lo público se implica cada día más en el impulso directo también de la competitividad empresarial solo hace falta pensar en una administración exterior por ejemplo que apoya la internacionalización de las empresas su asistencia programas de créditos y ayudas y como de alguna manera la Unión Europea también siempre ha tenido un papel fundamental como garantía de seguridad y de estabilidad los fondos que estamos en estos momentos teniendo encima de la mesa que se han aprobado en el marco europeo seguramente son un ejemplo muy claro de lo que de lo que estoy diciendo son un buen ejemplo de complejidad regulatoria porque efectivamente en la Unión Europea hay complejidad regulatoria también internamente como decía Víctor Lapuente pero hay previsibilidad hay solvencia y hay seguridad jurídica cosa que también es fundamental para el ámbito económico en tercer lugar aseguramiento de las condiciones y aquí volveré al tema de la seguridad creo que uno de los principales objetivos del sector público es garantizar unas condiciones de vida de la actividad económica y sobre todo del entorno donde se desarrolla esa actividad económica por tanto va a ser imprescindible la definición de un marco regulatorio estable claro seguro transparente que asegure precisamente la confianza empresarial y permita la inversión y el desarrollo de proyectos a largo plazo la garantía de esa seguridad pública de esa seguridad jurídica la puesta a disposición de un sistema de resolución de conflictos ágil imparcial independiente como es nuestro sistema judicial o la regulación laboral por poner algunos ejemplos hay muchos otros elementos seguramente de entorno a los que podríamos hacer referencia pero hay uno que creo que también es muy importante y al que prestamos una atención que me atrevo a calificar de crecientemente superficial o al menos no aparece en los debates como uno de los elementos básicos cuando estamos hablando de garantizar un entorno para el desarrollo y el buen desarrollo económico y me refiero a la educación es verdad que hace pocos días se ha aprobado una ley educativa donde se intenta poner énfasis en un sistema para mejorar este sistema educativo pero también es verdad que más allá de lo que contempla la ley y del fondo de la ley muchas veces la discusión pública se acaba ciñendo a cuestiones mucho más periféricas que a las sustanciales podemos hablar sobre la libertad de elección de centro sobre lengua vehicular sobre el tratamiento de la escuela concertada pero al final no hablamos y no discutimos en la arena pública sobre los elementos sustanciales hace unos días leía un artículo en el país de Albert Branchadell que si no lo han leído pues se lo recomiendo donde hacía un análisis sobre la calidad educativa en Cataluña y que creo que daba muestras de algunos síntomas que nos deberían preocupar como sociedad desde luego desde el sector público pero también desde el sector privado es verdad que para nuestra solvencia como país para nuestras empresas el sistema educativo desde mi punto de vista es vital es vital para tener trabajadores capacitados sí por supuesto todo empresario quiere buenos ingenieros buenos economistas buenos físicos buenos filólogos buenos periodistas buenos juristas etcétera etcétera es importante para el sistema educativo sí pero no sólo para tener trabajadores capacitados creo que también es bueno para determinar nuestro propio modelo de empresario y de emprendedor el sistema educativo creo que también es bueno para definir nuestra mentalidad como sociedad y creo que también es fundamental para ver cómo ejercemos nuestra ciudadanía porque un sistema educativo no sólo crea profesionales insisto el ingeniero el economista el jurista o el psicólogo sino que también crea ciudadanía y por tanto cómo ejercemos esa ciudadanía cómo concebimos lo público cómo concebimos lo privado y cómo concebimos nuestras responsabilidades independientemente de donde estemos del ámbito en el que actuemos también viene marcado por nuestro sistema educativo finalmente redistribución y crecimiento inclusivo yo creo que no no debería ser necesario en Cataluña hablar de lo importante que para la actividad empresarial es una sociedad integrada inclusiva alejada de la polarización y alejada de la inestabilidad creo que en Estados Unidos cuando hace poco veíamos todas esas imágenes que nos consternaron del Capitolio tampoco seguramente eran conscientes o podrían haber preveído que eso se podría dar en una democracia antigua y consolidada como es la sociedad norteamericana pero también es cierto que la lectura de los clásicos del pensamiento económico social o jurídico muestra precisamente la importancia de la cohesión social y la estabilidad para el crecimiento de las sociedades en todos sus aspectos y los nefastos efectos que tiene la pérdida de esa cohesión y la inestabilidad subsiguiente tras el mayor periodo de estabilidad y crecimiento que ha vivido no sólo España sino toda Europa parece que hemos olvidado ese papel fundamental yo creo que es bueno que lo recordemos diariamente cotidianamente la garantía de la cohesión y la estabilidad acostumbra a imputarse al poder político y al sistema democrático pero como les decía al principio el consenso constitucional en torno a esos elementos incluye también un consenso social y económico que muy resumidamente puede cifrarse en la redistribución de la riqueza o si se quiere como decía en términos seguramente más actuales más contemporáneos en el crecimiento inclusivo creo que a las instituciones públicas en efecto nos toca trabajar de manera muy directa y muy clara para mantener y recuperar ese consenso pero es clave en mi opinión para una sociedad justa y digna que todos los ámbitos de la sociedad todos los estamentos de la sociedad se involucren en esa construcción de lo común y que por tanto permitan frenar eficazmente la tensión la desconfianza y el enfrentamiento que la polarización y el populismo comportan en definitiva creo que estas cuatro funciones del sector público tienen algo en común y es que todas ellas evidentemente exigen recursos recursos que tienen que venir del sector privado de las actividades productivas y generadoras de riqueza que se asumen precisamente desde el sector privado Víctor Víctor Lapuente hacía hacía mención a algunas de las exigencias que le hacemos al sector público y con las que yo estoy plenamente de acuerdo es decir puesto que van a gestionar esos recursos hay unas exigencias exigencias de eficacia exigencias de eficiencia de equidad de conocimiento de formación de expertis de carrera profesional de evaluación de calidad de no discriminación de objetividad de no corrupción por supuesto pero permítanme también que les diga que creo honestamente que esas exigencias al sector público y esas finalidades que no podemos perder de vista son las que presiden nuestro sistema de función pública y en general el comportamiento de las administraciones en nuestro país mejorable sin duda sin duda todos seguramente tendremos en la cabeza las excepciones pero eso también es buena señal porque si nos caben en la cabeza quiere decir que la generalización del comportamiento y del ejercicio de esa función pública y del ejercicio de la actuación de las administraciones públicas es que es bueno y cumple por tanto con esas exigencias para terminar yo quería apuntar tres reflexiones finales y para el debate posterior si se si se tercia la primera la primera reflexión de conclusión quiero reivindicar la política creo que me corresponde pero además lo hago con absoluta convicción creo que una de las grandes contradicciones que vivimos muchas veces en nuestro país no digo que no pasen otros pero hablo de la realidad que conozco es que incluso cuando somos capaces de reconocer las fortalezas de nuestro país y los grandes logros que hemos conseguido colectivamente como país no somos capaces de asumir que tras cada una de cada uno de esos logros hay una decisión política un liderazgo político inversión pública y empleados públicos que lo han llevado a cabo sistema sanitario universal infraestructuras de comunicación con una red de alta velocidad de la que nos sentimos orgullosos unas universidades públicas que exportan talento y que son competitivas en la formación de nuestros jóvenes acabar con el terrorismo de ETA ser una de las 20 democracias plenas del mundo volver y seguir siendo líderes en trasplantes de órganos en nuestro sistema sanitario impulsar y reconocer nuevos derechos y libertades y un largo etcétera todos estos logros todos y cada uno de ellos han tenido como fundamento y como base una decisión política y un proyecto político y su continuidad también depende precisamente de decisiones políticas y de proyectos políticos creo sinceramente que no hay ni atajos ni alternativas ni ideas mágicas como decía Víctor Lapuente ni gobiernos de expertos ni respuestas simples a problemas complejos sinceramente creo que no hay decisión difícil que no exija valoración política no hay decisión difícil que no exija valoración política y creo que negarlo no reduce la politización de las decisiones simplemente la oculta pero no reduce esa politización nunca se decide sobre lo bueno y lo malo eso es muy fácil eso prácticamente no es ni una decisión siempre las decisiones son mucho más complejas que todo eso por eso creo que defender lo público exige crítica una crítica dura una crítica profunda pero también defender lo logrado y sobre todo tener en cuenta la valoración de los efectos sociales del empobrecimiento del sector público creo sinceramente que denigrar lo público más allá de la crítica razonable tiene un coste enorme enorme y no para el sector público tiene un coste enorme para toda la sociedad y por tanto también y muy principalmente para el sector privado segunda reflexión conclusión creo que todos tenemos que ser conscientes que debemos asumir responsabilidades cada uno en su ámbito cada uno donde le corresponda pero creo que todos tenemos responsabilidades las instituciones y los representantes públicos o políticos una responsabilidad fundamental los que más pero toda la sociedad debe implicarse creo sinceramente que la mejor y la más efectiva manera de incidir en la actuación de los partidos y configurar el debate público es implicarse en lo común hacerse cargo de lo común ser empático y no pensar exclusivamente en uno mismo se habla mucho sobre la clase política o los políticos ¿no? ¿hay hazañas en la política actual? ¿hay Waze en el mundo empresarial actual? ¿hay Chávez Nogales en el mundo periodístico actual? yo creo sinceramente que la calidad de una democracia no depende solo y exclusivamente de los representantes políticos y de los representantes públicos lo que tenemos que ser capaces es de encontrar esos hazañas esos Waze esos Chávez Nogales y desde luego que se impliquen y que se involucren en lo público en lo común para poder avanzar estoy convencida de que los podemos encontrar a todos ellos y en todos los ámbitos quien quiera mejorar la calidad de la política no creo que pueda esperar que otros le hagan el trabajo no podemos ser meros espectadores y cada uno de nosotros desde nuestro ámbito tiene mucho que aportar Víctor se hacía una pregunta ¿por qué los jóvenes no se quieren dedicar a la función pública? ¿por qué no quieren ser empleados públicos? ¿por qué no se quieren dedicar a la política? ¿no? ¿por qué cada uno de ustedes si es que en algún momento se han planteado dedicarse a ello han renunciado? bueno creo que son respuestas que serían interesantes conocer del por qué es por el tema del salario como apuntaba Víctor es por una cuestión reputacional es por los dolores de cabeza que se pueden tener bueno creo que hay que retomar la idea como decía al principio de la responsabilidad todos tenemos que estar a la altura de nuestra posición de responsabilidad que ocupamos en la sociedad y finalmente quería hacer una breve reflexión sobre los riesgos para la democracia si queremos instituciones públicas de calidad y una democracia de calidad eso no nos lo construye ni nos lo garantiza nadie excepto nosotros mismos nuestra responsabilidad y nuestra implicación política la de todos ya casi es un tópico hablar de los peligros de la democracia y empiezan a tener desgraciadamente plasmación en la realidad tenemos múltiples ejemplos internacionales independientemente de la antigüedad o de la tradición de la democracia lo cierto es que esos riesgos no son nuevos es verdad que pueden tener formas más modernas o canales propios de nuestra época pero los riesgos son los de siempre hace casi 60 años se publicaba un librito de Bernard Crick en defensa de la política y solo mirando su índice tenemos claro es un resumen muy claro de cuáles son esos riesgos ideología y totalitarismo populismo nacionalismo tecnocracia apolítica y antipolítica creo que ante todos ellos solo hay una respuesta que es precisamente defender la política la política democrática por supuesto y para ello cuidar el debate público cuidarlo en sus formas en su rigor en su capacidad de información y también en la comprensión que podamos hacer llegar a la ciudadanía pueden ustedes mismos poner el apellido nacional o personal a cada uno de esos peligros pueden incluso reconocer la fascinación que algunos de ellos pueden ejercer sobre quien piensa tan solo en el crecimiento económico o está convencido de la superioridad de sus convicciones o de que tiene la verdad absoluta pueden constatar sus efectos positivos o negativos evidentes y nocivos en nuestro día a día pero sinceramente creo que Crick no se equivocó en el diagnóstico y tampoco se equivocó en el remedio más y no menos política y en esta crisis sanitaria económica y social más que nunca muchas gracias muchas gracias presidenta por esta brillante intervención no sé si nos queda mucho tiempo para para el debate o el diálogo de todos modos pero yo creo que efectivamente las dos intervenciones han sido complementarias y a mí me gustaría pues en cada caso incidir en una dimensión concreta a la espera de si recibimos a través online recibimos alguna otra pregunta en la intervención de la presidenta ha hecho especial énfasis en que la crisis pone de realce la pandemia pone de realce el papel de lo público y que de algún modo la población espera que el papel del sector público es ofrecer una garantía ante situaciones de crisis y efectivamente todos sabemos que el sector público juega ese papel de seguro colectivo verdad todos colaboramos nos aseguramos teniendo un estado ante los imprevistos pero también ha dicho la presidenta que las personas esperan que el gobierno que la administración haga más haga más claro hemos de reflexionar ¿no? porque algún día se tendrá que pagar ese haga más y a lo mejor como en cualquier riesgo ha habido como en cualquier seguro ha habido un componente de riesgo moral por el raro ha llegado esta pandemia y no todo el mundo estaba igualmente preparado ¿verdad? otros países tienen más recursos pero probablemente tienen más recursos porque fueron más previsores es decir me parece que el papel del sector público como seguro colectivo ciertamente para eso lo tenemos pero también es verdad que como sociedad debemos promover la previsión también individual ante situaciones de riesgo que no podemos controlar me gustaría saber la opinión de la presidenta sobre esta perspectiva porque esta crisis va a suponer unos costes y una deuda y como decía el gobernador la semana pasada un desequilibrio estructural en nuestro presupuesto de muchos años es una reflexión complementaria pregunta sí bueno comparto comparto el enfoque de hecho lo decía de alguna manera es decir se espera se esperan respuestas desde la ciudadanía espera respuestas por parte del sector público en cualquier crisis pero efectivamente dependiendo de cómo se llega también a esa crisis pues hay condicionantes o hay unas posibilidades u otras de reaccionar no es lo mismo llegar a una crisis económica por ejemplo sin deuda con unas cuentas absolutamente saneadas y con una buena recaudación por ejemplo del sector privado que permite tener sistemas sanitarios educativos de servicios sociales muy fuertes que aquellos estados por ejemplo que han llegado prácticamente sin sistema público en este sentido yo creo que España ha llegado en unas condiciones teniendo en cuenta que habíamos tenido la crisis económica del 2008 pues no lo suficientemente fuertes como nos gustaría pero sin duda mucho más fuertes que otros países y me remito al sistema sanitario universal que tenemos que gracias a él precisamente seguramente se han podido dar muchas más respuestas que si no se hubiesen dado creo que el papel de la Unión Europea para hablar más de futuro va a ser primordial también lo he querido decir de pasada aún no dedicándome dedicándole muchísimo tiempo creo que España en ese sentido también tiene una hoja de servicios muy buena de ejecución de fondos estructurales por encima del 90% y por tanto si somos capaces de atinar en los proyectos que se presentan en la Unión Europea si somos capaces de trabajar coordinadamente conjuntamente en colaboración todas las administraciones estoy segura que esos fondos también van a servir precisamente para que ese desequilibrio y esa proyección a futuro pues no sea negativa para nuestro país Perfecto y en relación precisamente a los fondos y en relación a los cuatro puntos que ha destacado Víctor Lapuente a mí el segundo punto el de la alta burocratización me ha hecho pensar en un fenómeno que yo creo que ha ido más en la administración española y que a lo mejor también puede afectar al proceso de Next Generation EU un fenómeno que conlleva que nuestros funcionarios cada vez más creo yo son renuentes a la toma de riesgos no sólo por cuestiones de su carrera profesional sino porque el entorno de corrupción de reconocimiento de corrupción política de escándalos en las administraciones que hemos tenido a lo largo de los años y que demuestra que tenemos un sistema que funciona y que lo saca a la luz puede haber provocado en nuestras administraciones pues el andarse con mucho cuidado en salirse del carril central de aquello que está dictaminado de unos procedimientos muy pautados para no correr riesgos jurídicos ¿no? que esto también afecta al sector privado en cierto modo que también se mueve bajo unas normas jurídicas claras pero el comportamiento es distinto ¿no? y me pregunto hasta qué punto desde tu perspectiva Víctor esta es una cuestión que analíticamente académicamente se ha visto como relevante es muy relevante y el problema que tenemos en España lo tenemos en general casi todas las administraciones pero en particular en España porque todavía no hemos renovado el sistema de dirección pública tenemos un sistema asimétrico de recompensas en el sector público por el cual si cometes un error pues afrontas responsabilidades jurídicas con lo cual tu objetivo es minimizar ese error y no tu objetivo es el que debería ser que el que debería ser es maximizar el impacto el impacto de tu gestión para tratar de pues a través de tu reputación conseguir pues posibilidades de ascensos de promociones de mayor reputación profesional eso entre los funcionarios sobre todo entre los otros funcionarios pues no ocurre porque no tenemos un sistema de carrera que proporciona esos incentivos digamos positivos o intrínsecos de los que hablaba antes y si que tenemos un sistema mecanismo de castigos que pues muy legalista y que impide esa la adopción de decisiones tenemos por ejemplo algunos estudios interesantes donde hemos hecho encuestas a funcionarios de distintos países y ante la tesitura sobre si debe resolver un problema o resolver las normas los funcionarios españoles de una manera más elevada que en otros países pues siguen las normas mientras en otros sitios pues aceptarían resolver un problema concreto a pesar de que eso implique saltarse un poco los procedimientos o los protocolos y eso está en ese mismo estudio lo que relacionamos primero de todo con la formación jurídica de los funcionarios es bueno que tengan formación jurídica pero no es bueno que tengamos básicamente juristas al cargo de las administraciones podríamos tener otro tipo de perfiles economistas etcétera pero también esto está vinculado con la cultura legalista burocrática y cerrada de nuestras administraciones no es por tanto un problema del ADN español sino es un problema de la constitución de los incentivos de esa cultura legalista que tenemos en las administraciones muy bien creo que el presidente Faust con temas de tiempo quedaría una última cuestión a un tema que ambos hay alguna pregunta creo que me parece que hay una pregunta de la audiencia y voy a tratar de incorporarla bueno la voy a leer textualmente nos falta una visión de medio largo plazo en algunas decisiones públicas inversiones del AVE por ejemplo que tenga en cuenta el impacto sobre productividad y el uso eficiente de recursos escasos el político tiende a ver el corto plazo inmediato tiene el político en cuenta esos impactos esa visión de eficiencia y de productividad porque con la presidenta ha mencionado con orgullo el AVE y por otro lado sabemos que hay estudios de coste-beneficio que ponen en duda la inversión de al menos parte del AVE que se ha construido en nuestro país tal vez primero la presidenta y luego Víctor Lapuente bueno en coste-beneficio no lo sé yo lo que lo que sí sé como decía también en la intervención es que en cada decisión no se tienen en cuenta solo no se tiene solo en cuenta un factor o el elemento o el elemento económico sino que entran en juego muchos otros factores es importante la vertebración de un país la vertebración territorial es importante la cohesión territorial es importante que no haya desigualdades ni inequidades dependiendo de donde viven los ciudadanos y estoy pensando en el reto demográfico que tenemos en España y en muchos otros países de Europa seguramente hay muchas decisiones públicas que con el mero análisis económico se pueden juzgar desacertadas pero a lo mejor teniendo en cuenta todas las variables y teniendo en cuenta lo que se viene a llamar el interés general que yo creo fervientemente en él porque creo que efectivamente eso es lo que debe presidir toda decisión política pues a lo mejor podemos llegar a entender que muchas de las decisiones que se han tomado han sido han sido acertadas también lo decía en mi intervención eso no quiero decir que no haya nada mejorable ni que haga una aproximación a las decisiones políticas de manera crítica no soy la primera que puedo detallar un listado de críticas pero honestamente creo que sí que el interés general y que el análisis de conjunto en las decisiones en la mayor parte de las decisiones que se toman se tiene en cuenta ese elemento a largo plazo y desde luego creo que debe ser así yo creo que el cortoparacismo es inherente a la política en democracia y afortunadamente porque la alternativa es que tengamos políticos de por vida con lo cual los políticos ya desde el momento que son elegidos tienen un horizonte temporal limitado a cuatro años ¿qué mecanismos tienen las democracias para resolver eso? pues bueno sobre todo tenían el mecanismo siguen teniendo el mecanismo de los partidos que van alargando el horizonte temporal de los políticos porque tienes que cuidar la reputación de tu partido eso quizás está siendo cuestionado en los últimos años por estos hiper liderazgos cesaristas de políticos que les interesa pues que toman las riendas del partido y quizás no tienen tanto en cuenta los costes reputacionales que pueden tener las políticas a largo plazo y luego en el contexto español yo creo que precisamente tenemos un problema un poco más agravado de cortoplacismo porque básicamente tenemos esta alergia a la evaluación es decir si tú sabes que el AVE no va a ser evaluado dentro de 5 o 10 años el impacto que pueda tener sobre el desarrollo socioeconómico del país es decir si va a vertebrar realmente un desarrollo equilibrado a lo largo del territorio o va a hacer un efecto túnel que va a beneficiar sobre todo a la capital a expensas de Barcelona o Valencia o de la ciudad que sea pues entonces ya tomas estas decisiones más en el corto plazo por tanto yo creo que es importante incorporar una cultura de evaluación incorporar mecanismos institucionales que no dependan del político de los políticos que tienen un horizonte de cuatro años o sea agencias de evaluación de las políticas públicas bueno la EVAL o en este caso la AIREF o reforzarlas para intentar conseguir que esa cultura se instale de manera que las políticas puedan ser evaluadas y esa será la mejor manera que puedan tener los políticos de que ellos es normal que tengan una atención al corto plazo pero para que puedan tener en cuenta un poco más las consecuencias a largo plazo perdón una cosa a raíz de la intervención de Víctor hay otro elemento fundamental que ayudaría precisamente a esa visión de largo alcance y es que las grandes decisiones de país se pudieran tomar por consenso creo que eso sí que es un elemento que juega y jugaría un papel fundamental porque tú haces una reflexión transparente pública donde llegas a un acuerdo y donde te permite el avanzar el desarrollo de una política aunque haya cambios de gobierno por tanto además de la voluntad de permanencia del partido político de seguir gobernando aunque cambien las personas pero incluso cambiando de partido hay políticas donde claramente esto es es así tú una política energética no la vas a poder implantar en dos años o en cuatro años de ninguna de las maneras porque son políticas de largo alcance la red de alta velocidad tampoco lo puedes hacer en una legislatura es decir estamos hablando de políticas estratégicas para el país donde efectivamente el consenso político sería uno de los instrumentos principales para garantizar que efectivamente se tomen las decisiones con esa visión a largo plazo bien muchas gracias gracias a los dos ponentes a la presidenta al profesor Lapuente precisamente de consenso ayer hablábamos también con el líder de la oposición cuando lo tuvimos con nosotros yo creo que la cuestión que hemos abordado hoy del papel del sector público va a continuar en la agenda del CERCLA porque es una cuestión como decíamos al principio muy importante para nuestra sociedad y para el propio sector privado y el CERCLA quiere y siempre ha querido ser un punto de encuentro un punto de diálogo en este caso entre la sociedad civil y nuestros dirigentes políticos y nuestros dirigentes de la administración pública muchas gracias a los dos muchas gracias a todos aquellos que nos han seguido online y hasta la próxima reunión gracias gracias